¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-sentido Oscura, pre-sentida Oscura, pre-sentido Cantando para todos ustedes, Tony Vega Ya no queda nada, nada que decir Ambos ya sabemos que este es el fin Todo aquello que existió una vez entre los dos El sueño bueno o malo se acabó Es por eso que hoy prefiero yo callar Total, mis palabras, nada cambiarán Si lo tienes decidido vete de una vez Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí Ahora que te vas déjame decirte que tú fuiste mala Que en mi corazón nunca imagino que tú le engañabas Ahora que te vas a morirá la flor que junto con un beso Yo te regalé cuando dijiste amor Estoy sola y tengo frío Será un gran vacío todo a mi alrededor Un vacío grande y un silencio matador Ya jamás tendré tus besos, tus caricias, ni tu voz Solamente quedará tristeza y dolor Ahora que te vas a morirá la flor que junto con un beso Yo te regalé cuando dijiste amor Estoy sola y tengo frío Ahora que te vas déjame decirte que tú fuiste mala Que en mi corazón nunca imagino que tú le engañabas Ahora que te vas a morirá la flor que junto con un beso Yo te regalé cuando dijiste amor Estoy sola y tengo frío Ahora que te vas se morirá este amor ¿Quién diría que todo aquello que existía Bello, bueno, malo se acabó Ahora que te vas se morirá este amor Total, mis palabras nada cambiarán Esto no tiene salvación Ahora que te vas se morirá este amor Ahora que te vas déjame decirte que lo que hiciste No tiene perdón Ahora que te vas se morirá este amor Ya no queda nada a mi alrededor Solamente queda la tristeza y el dolor Ahora que te vas se morirá este amor Sobreviviré aunque no vuelva a tener Tus caricias, tus besos ni tu voz Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí Ambos sabemos que este es el fin Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí Ya no queda nada, nada que decir Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí Yo seguiré mi camino Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí Y si me despido, adiós que seas feliz El aplauso para Tony Vega Para vivir una vida saludable